Buenas tardes chicas, bienvenidas a otro taller en vivo aquí en Dermalia. El día de hoy estaremos analizando silicio orgánico, cómo podemos utilizar este excelente principio activo para combatir la flacidez. Ahora mismo veremos un protocolo para flacidez cutánea, pero esta maravillosa ampolla también nos va a servir para trabajar en flacidez a nivel corporal, así es. Ahora ustedes conocerán una nueva línea llamada DermClar, la cual se encarga específicamente mediante ampollas de corregir ciertas afecciones de la piel, como celulitis, obesidad, también va a ayudar muchísimo a trabajar sobre la flacidez cutánea, sobre acné, sobre líneas de expresión y arrugas, así que en este sencillo paso a paso ustedes conocerán el mejor de los usos para el silicio orgánico en flacidez cutánea. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por conectarse, chicas, atentas a este maravilloso paso a paso. Primero nosotros tenemos que saber que una de las ventajas de nuestros nuevos colaboradores DermClar es que sus ampollas son de 5 ml. En su gran mayoría sobrepasan también esta medida, esta cantidad, y lo que sean una de las mejores también opciones es que ustedes pueden ingresarlas con principios activos, así es, con por ejemplo, aparatología también, que es el Dr. Penn, peeling ultrasonico, ultrasonido, y por supuesto la electroporación. Lo que nosotros hacemos es romper la ampolla, colocarla en una jeringa, estéril obviamente, nueva para el uso de nuestra paciente, y saber que nosotros vamos a utilizar la terapia de transdermo, así es, transdermoterapia para lograr corregir la flacidez cutánea, puede levantar el mentón, que nuestra piel en este caso está presentando ya en nasogenianos y en la zona de maceteros. Cómo poder corregir este tipo de flacidez, debido a que la piel es muy fina, está perdiendo mucho colágeno, y obviamente la falta de hidratación hace que esto empiece a decaer la piel, empiece a notarse la flacidez. Pero, ¿qué es lo que hace el silicio orgánico en la piel? El silicio orgánico ayuda a reparar tejidos. Chicas, anótenlo. El silicio orgánico, el mejor silicio orgánico, tiene que tener entre sus instrucciones que ayuda a reestructurar el tejido, porque es el tejido interno el que hace, pues, que ya a nivel de superficial se noten líneas de expresión, se note flacidez. Yo tengo que tener muy en cuenta esto al momento de adquirir un silicio orgánico. Por eso es que la mejor opción ahora mismo en el mercado, ustedes la encuentran con Dermalia y de la mano de Derm Claro. Uno de los beneficios es que va a ayudar a estimular a las fibras de colágeno a producir, a producir colágeno, a producir elastina, y además reafirma los tejidos en zonas específicas. Va a proteger mi piel de los radicales libres y va a ayudar muchísimo a evitar la oxidación. Entonces, lo primero que yo voy a tener en cuenta en un tratamiento de flacidez cutánea, donde la piel es muy fina, es que necesito una espuma, un tónico, algo que me ayude a rehidratar la piel, a mejorar mucho su apariencia. El silicio orgánico que nosotros estamos de lanzamiento en este mes de mayo, para que ustedes tengan una mejor opción en sus cabinas, es el silicio de la línea DermClar. DermClar es una línea colombiana, bastante reconocida, muy buena en tratamientos tanto faciales como corporales. El primer paso a llevar a cabo, ¿qué les parece si ya iniciamos e ingresamos en materia? Vamos a limpiar y exfoliar la piel en un solo paso, con nuestra espuma limpiadora rosada y con nuestro bálsamo descongestivo. Voy a colocar una cantidad pequeña de bálsamo, de esta forma, y dos bromizaciones de espuma rosada. Eso es suficiente para trabajar en todo el rostro. Recuerden que nosotros trabajamos no solo a nivel facial, sino de cuello y escote, para lograr mejorar así de manera conjunta y homogénea toda la piel, ya que queremos rejuvenecer de manera conjunta, no individualmente, entonces lo trabajamos en cabina hasta cuello y escote. Para mejorar la flacidez cutánea no es necesario solamente aparatología, solamente productos, es necesario que hayan cuidado diario en casa. Por eso ustedes también Dermal le ha traído una línea de aparatología que ustedes pueden usar en su domicilio para mejorar la apariencia de la piel. Uno de los mejores consejos que ustedes pueden tener en cuenta es una piel hidratada es una piel sana, así que muy atentas al uso exclusivo que le vamos a dar a silicio orgánico en esta piel. Es una piel muy delicada, es una piel fina, tiene ciertas líneas de expresión, ya nuestra clienta también está presentando flacidez en ciertas zonas, pero esto es totalmente corregible, está todavía en una etapa en la que es muy poco notorio, y por eso puede corregirlo enseguida. Una vez que nosotros hemos limpiado y exfoliado en un solo paso, procedemos a limpiar la piel. Coméntenme, ¿les gustan los videos que Dermal le hace para ustedes? ¿Qué otro tema les gustaría analizar con nosotros? ¿Desean conocer más a fondo la línea DEMCLAR? No duden en preguntarnos, en comentar, en comunicarse con nuestras asesoras o a nuestro WhatsApp. Estamos siempre muy contentas de ayudarlas a crecer tanto en protocolos, en conocimiento, como profesionales en la estética. Me encanta, Spavio, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Estén atentas porque nosotros estamos sorteando una aparatología este mes de mayo, no saben lo increíble que está, es una mesoterapia virtual, les va a ayudar muchísimo, muchísimo, para que ustedes puedan trabajar e implementar nuevos tratamientos en cabina con aparatología facial. Esta va a sortearse en los clientes que adquieran más de 100 dólares en compras por el mes de mayo. Y aparte tenemos muchas otras promociones. Me encanta y muy profesional desde Orlando, Florida. Qué bueno, gracias por vernos, Yumi Skin. En tratamientos despigmentantes, los tendremos muy en cuenta. La carboxiterapia y la flacidez. Guau, ese es un tema también, pues que algunas de ustedes tienen mucha curiosidad. Nosotros tenemos un tema de carboxiterapia, quizás no enfocado en la flacidez, pero sí mucho en lo que la carboxiterapia logra en el cuerpo, así que puedes buscarlo en nuestros Instagram TV. Una vez que retiramos completamente el jabón y el exfoliante, vamos a tonificar la piel con nuestro tónico de hierbas. Debido a que es una piel sensible, yo no voy a bromizarlo en esta ocasión sobre el rostro. Aunque podría parecernos un poco más fácil, no todas las pieles son candidatas para este tipo de bromización. Entonces, lo que yo quiero en ella es pues que su piel se relaje, mantenga la hidratación, y eso lo voy a lograr con un algodoncito embebido en principio activo. Desde Maldivas. Guau, qué lindo, qué lindo saber que nos están viendo desde todo el mundo. La verdad que yo pienso, pues no, que para Dermalia, y tanto para mí como profesionales, un logro tan grande poder ayudarlas, a resolver sus dudas, a implementar cosas nuevas, a, por lo menos, como no estamos en el mismo país, por lo menos que ustedes tengan ese bichito de, bueno, voy a averiguar cómo puedo hacerlo acá, cómo puedo trabajar y dar el mejor de los resultados a mis pacientes. Una vez que ya limpiamos, exfoliamos y hemos tonificado con un algodoncito de manera muy gentil en la piel. Entonces, ahora voy a aplicar gluconolactona. Esta gluconolactona va a reducir visiblemente las señales de envejecimiento, no causa irritación, está en un pH 4, y aparte tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento. Lo que voy a hacer es colocar la gluconolactona para rellenar ciertas líneas de expresión. República Dominicana, guay, qué lindo. Gracias por mirarnos y apoyarnos siempre. Vamos a colocar en todo el rostro gluconolactona. Este principio activo ayuda a reducir visiblemente las líneas de expresión, visiblemente el fotoenvejecimiento, como pueden ver, o quizás, bueno, no sé si lo noten tanto en cámara. Mi paciente tiene léntigos solares, los cuales se dan debido a la exposición solar. Por más que a veces protejamos la piel, ella no está en condiciones de mantenerse sana o protegerla como debería. Entonces, por eso es que empiezan a salir estos léntigos, estas manchitas. Podría sentir un pequeño escosor cuando la piel está muy, muy seca. Se siente un pequeño picor o una molestia, pero eso pasa súper rápido. Y se debe, ya les digo, que la piel está muy seca, muy irritada. Entonces, uno podría decir, bueno, pero yo la veo normal. Yo no veo que ella tenga algo adicional. Entonces, realmente la piel, como está por dentro, uno no la puede analizar solamente viendo por la parte de afuera. Por eso es que al colocar ciertos principios activos, que en una persona podría no pasar nada, en otra podría sentirse un poquito de molestia. Lo que hago con la gluconolactona en este momento va a ser masajes. Masajes que ayuden a tensar la piel, a crear una vasodilatación, un planchado de líneas de expresión y arrugas. Hola, no vi el comienzo del directo. ¿Las manchas de la modelo son genéticas o por exposición solar? Bueno, en su mayoría son pequitas, pero también por exposición solar estas pequitas han evolucionado y algunas han crecido, se han convertido en manchas o en melasmas, pero aún siguen siendo pequeñitas. De todos modos, sí necesitan atención, ya que debido a que la naturaleza de mi paciente es formar estas pigmentaciones, estas pequitas, podría con el tiempo crear muchas más, que estas se unan y crear melasmas más grandes, que tienen mucho más, este, la... que tienen mucho más líneas o manchas grandes. ¿Se le ve la piel tirante? Bueno, te comento que no está tirante, pero aún así está seca. Cuando una piel está seca, no necesariamente debe estar tirante, ella la tiene muy, muy débil, está bastante flácida y quizás después del tratamiento, ella sienta la diferencia en zonas. Por eso es importante el masaje, para reubicación muscular previo a realizar la penetración intradérmica, o como aprendimos ahora, dermotransepidérmica, haga su efecto en la piel, yo necesito tensar los músculos, hacer masajes que estimulen la circulación sanguínea, una vasodilatación. Por ejemplo, en la zona ahora mismo, en donde acabamos de dar un masaje, en esta ceja, puedo presionar este punto, hacer masajes ascendentes, y miren cómo se levanta de manera natural, ¿ok? Tendría que estar ahí para que estén iguales, pero la de acá está levantada de manera natural. Entonces, ¿qué me dice esto? Miren, incluso la línea del lado de... sería para ustedes el izquierdo. Está un poquito más difuminada que la de acá. Entonces, yo lo que necesito es siempre una estimulación previo a ingresar al principio activo. Incluso si voy a hacer una hidratación X, una hidratación cualquiera, necesito tener preparada la piel. ¿Qué tan seca está la piel de mi clienta? No está tirante al punto de que ella la sienta tensa, pero miren que ya absorbió todo el principio activo. Todo el principio activo. ¿Ok? De todos modos, cuando yo termino de dar las manipulaciones de masaje, podemos hacerlo acá en pellizcos. No lastimo por si acaso. Lo que hago es como recoger la piel y llego hasta aleta de la nariz. ¿Sí? Hasta aleta de la nariz. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en secciones de foto... En secciones, perdón. De fototerapia. Estoy al revés leyendo, por eso se me hace un poco complicado. Se me hace mancho... Se me manchó, perdón, mi rostro. ¿Qué productos me escoge... Me aconseja? Bueno, te recomendaría bastante para pigmentaciones nuestra nueva línea, la que estamos justamente lanzando ahora, de la línea Derm Plark. También tenemos una ampolla súper buena que es el Derm White y esa te va a ayudar, o Whitening, te va a ayudar muchísimo a aclarar estas manchitas. Obvio que depende también mucho del origen, de cuánto tiempo tienen, de tu fototipo, pero vas a tener buenos resultados de todos modos. Miren bien, quiero que noten. Díganme, chicas, sean súper sinceras. Estamos acá, ustedes saben que es como si fuera una clase presencial. Lo que más queremos es resolver sus dudas en vivo. Así que miren. Miren cómo en donde dimos el masaje con la gluconolactona, ya se infló nuestra línea de expresión en nasogenianos. Y miren el lado en donde no la hemos realizado. Se nota el pliegue. ¿Lo notan o no? Pueden escribir en los comentarios, pueden verlo, etiqueten a sus compañeras, envíen el video, el en vivo, para que más personas se conecten y puedan ver este fabuloso cambio. Hola, me encantan. Son súper profesionales. Gracias, gracias a ti por mirarnos. Vamos a colocar un poquito más en esta zona para poder realizar el masaje. ya se la ve, ya se ve el cambio. Por supuesto, miren, que yo lo trabajo casi siempre y casi siempre, mejor dicho, en todas me sorprendo porque realmente se ve el cambio significativo. Para esto, nosotros necesitamos tender nuestras uñas cortas. Recuerden que lo que menos queremos es lastimar a nuestro paciente de forma pues que ya no quiera volver o el resultado se opaque por alguna lastimada, algún daño que hagamos durante la sesión. Sí, ya se ve la diferencia. Sí, por supuesto. Desapareció, así es. Entonces, lo que yo hago es penetrar a profundidad en las zonas problemáticas mi gluconolactona para que así ya he trabajado el músculo, el silicio que voy a colocar después haga su efecto. ¿Ok? Miren, ya no está tan pronunciada como antes pero tengo que seguirla trabajando. Siempre de un lado del rostro se va a acumular mucho más, este, mucho más cansancio, mucho más estrés. Sí, la gluconolactona la puedes aplicar en todo tipo de piel pero ten en cuenta que en pieles muy oscuras o muy hiperpigmentadas tienes que guardar un poquito la precaución y quitárselo. O sea, tú terminas de dar el masaje y se lo quitas para que así no haya problema después. Muy bien, vamos a retirar ahora los excesos de gluconolactona que hayan quedado para colocar nuestro producto estrella que es silicio orgánico. El silicio orgánico, como les decía, va a lograr una biosíntesis del colágeno, ayuda a reestructurar el tejido que por el paso del tiempo pues en ciertas zonas deja de producir colágeno, empieza a haber flacidez, líneas de expresión mucho más marcadas. Ahí estamos. Sí, el otro es relleno, el otro lado. Claro, claro que sí, acá está más luz, tal vez por lo que está más oscuro no se nota, pero la línea que iba hasta abajo ya no está, solamente se ubica en este pequeño pedacito, espacio, pero también ha difuminado bastante. Ok, entonces puedo ver que ya va quedando de manera homogénea y en este instante colocamos nuestro silicio orgánico. Recuerden que nuestro silicio orgánico nosotros lo podemos trabajar con aparatología como la electroporación, pero yo primero voy a estimular este silicio orgánico, lo tengo acá, voy a colocarlo primero en la frente, se fue un poco para allá, primero en la frente, ahora, tengan en cuenta que hay algunas personas pues que se dedican a la medicina e inyectan ciertos tratamientos, ciertas ampollas, pero esto solo inyectado puede ser por personas que sean profesionales, es decir, que trabajen como médicos en este tipo de tratamientos, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes pueden ya tener una visión más clara de qué es lo que pueden proceder y qué es lo que no pueden proceder a realizar, ¿ok? Entonces, vamos a dar ligeros masajes con nuestra barra vibratoria, esta barra emite una vibración que estimula la penetración de principio activo y al mismo tiempo ayuda muchísimo a mejorar la circulación sanguínea y linfática de la zona. Hola, el BioSpa de Manta, gracias Dermalia por sus prácticas en vivo, gracias a ustedes por mirarnos, guárdenlos, tenganlos presentes, si ya lo vieron ahora o quizás algo se les pasó por alto, vuélvanlo a mirar y de esa forma pues también pueden tener mayor retentiva, pueden aplicarlo después sin necesidad de verlo de nuevo. Miren, miren las líneas marcadísimas que estaban enfrente, miren cómo se rellenan en tan solo unos minutitos de haber pasado el silicio orgánico y mi barrita con vibración. Es como si yo hiciera un planchado en las líneas de expresión. Se nota muy, muy bien el cambio y este es el tipo de cambio que nuestras clientas nos piden. Hola Yvette 2, por supuesto, sí puedes colocarlo con Dr. Pen sin ningún problema. Soy Ángela Díaz. Hola Ángela, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Ok, luego lo seguimos colocando en el resto de la carita. Les viene 5 ml en esta ampolla, lo cual les alcanza perfectamente para todo el rostro. volvemos a pasar nuestra barrita, ayudamos sosteniendo la piel acá y que nuestra barrita recoja de esta forma. Si no, partimos de aleta de la nariz hacia arriba también para levantar pómulo. Luz y calidad dice excelente, gracias chicas y recuerden que pueden implementarlo ya en sus tratamientos adquiriendo los productos aquí en Dermalia junto con la aparatología para potencializar los tratamientos. Desespera Desaparecieron las líneas de expresión. Ok, sí. ¿Sabes qué ley? Desesperación. Ok, yo estoy desesperada. Miren, entonces acá está, desaparecen líneas de expresión, me ayuda muchísimo a atenuar. Entonces, ¿esto cuánto va a durar? Alrededor de unos 20 días, 15 días, todo va a depender también del cuidado que mi clienta se vaya dando, no quiere decir que en cabina yo hago maravillas y ella después en casa pues me daña el trabajo, para nada. Sí, es para acá también nos reímos hasta la modelo se rió. ¿Se pueden con ultrasonido? Claro que sí, puedes lograr su penetración con ultrasonido mediante la sonoforesis el ultrasonido también ingresa a principio activo en la piel. Vamos a colocar un poquito acá. Miren que me alcanza para toda la carita y yo creo que me va a sobrar es bastante pero yo les recomiendo que si les sobra lo utilicen un poquito en cuello en zonas que también estén afectadas por la edad o por la falta de hidratación. Excelente profesional explica muy bien ustedes son unas excelentes alumnas que es distinto en el área de cuello cómo se trabajaría bueno un poquito si vamos a cuello les diría que lo hacen de manera ascendente todo hacia arriba todo hacia arriba evitamos siempre la zona de la glándula tiroides pero sí trabajamos en esta zona ok todo hacia arriba puedo hacerlo también en forma de zig zag para que la vibración sea más profunda trabajo maceteros levantándolo no hago esto o así no tienen que tener un sentido las manipulaciones que ustedes realizan a nivel facial todo para drenaje y que se anclaje también el músculo para anclar el músculo me enfoco me enfoco acá porque con el masaje aunque fue más largo en esta zona la línea de expresión está más profunda y me enfoco de manera directa puedes usar galvánica por supuesto se lo puede aplicar con rodillo de jade claro puedes hacerlo con rodillo de jade es un poquito más largo el procedimiento porque el rodillo de jade va a penetrar el producto pero por masaje entonces esto podría durar un poquito más ahí pueden verlo mejor déjenme decirles que todo el silicio se absorbió entonces en la zona en la que ustedes ven como que no camina es porque ya el principio activo se absorbió necesito ese silicio yo también todas lo necesitamos porque créanme que lo pueden usar a partir de los 25 si ustedes son de las chicas que suben bajan de peso su pielcita empieza a presentar flacidez o hijo ojo 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 con esto no solo a nivel facial lo pueden usar a nivel corporal en abdomen lo pueden usar en brazos o sea les va a ayudar a reestructurar el tejido que clase de ampolla les reestructura el tejido o sea son muchos los beneficios que ustedes tienen al momento de utilizar Dermclar Dermalia les da siempre lo mejor y siempre buscando nuevos tratamientos nuevos principios activos que les ayuden a tener excelentes resultados puedo usar electroporador claro puedes usar electroporador puedes usar corriente galvánica puedes usar ultrasonido puedes usar doctor pen se ve el cambio increíble super ese tratamiento muchas gracias por enseñarnos muchas gracias a ustedes por prestar la debida atención ahora vuelvo a colocar lo que me queda de silicio con más cuidado ya vieron que hace un momento se me fue de largo pero bueno más cuidadito ahora sí en todo el rostro y lo que voy a hacer es utilizar la electroporación una de las ventajas de nuestra electroporación es que tiene microcorrientes entonces al momento de trabajar con este en la penetración de principio activo también voy a lograr mejorar la flacidez de músculo voy a ayudar a levantarlo voy a escoger subir la intensidad y empiezo a trabajar también con manipulaciones ascendentes no les recomiendo utilizar la luz todavía porque lo que quiero es que penetre el producto aparte mi paciente tiene ciertos melasmas pigmentaciones yo no recomendaría utilizar terapia LED en este tipo de casos el doctor Penn con la técnica NAPASH claro para relleno técnica NAPASH en surcos en este nasogenianos en zonas en donde ya la piel haya tenga un este un hundimiento o también esté presentando flacidez miren como desapareció totalmente la línea de expresión de este lado las de la frente si pueden ver miren que si yo presiono bueno ciertas zonas pero de ahí las líneas que tenía todas acá desaparecieron está muy largo el comentario que creo que no lo voy a alcanzar a leer pero a ver Giovanna en esta chica que trabajos realizamos en cabina primero limpieza facial con ultrasonidos tratamientos hidratantes y después tratamientos despigmentantes y qué productos se llevaría a la cliente a la casa ok lo que haría primero es bueno ella ya se hizo una limpieza hace 15 días entonces no es necesario volverla a repetir pero sí es bastante importante pues que la piel esté desprovista de células muertas y en este caso lo hicimos con la exfoliación al inicio luego yo le tendría que hacer unas seis sesiones más pero gracias a Dios nosotros tenemos no solamente el silicio con Dermclar pueden creer que tenemos una ampolla que tiene silicio que tiene también este plasma vegetal y que está en una sola ampolla se llama Dermfirm y esta ampolla es obviamente para darle firmeza a la piel entonces es muchísimo muchísimo mejor si ustedes combinan este tipo de ampollas una sesión con silicio una sesión con Dermfirm otra sesión puede ser con nuestra plasma bit o sea tienen muchas opciones si ustedes desean conocer también un poquito más sobre nuestra línea pues sería chévere que puedan visitarnos o también le pidan la lista de precios a sus asesoras holguita también estás asustada por las arrugas y quién no créeme que ustedes me dicen que mi clienta tiene la piel tiernita que está toda bonita pero créeme que ella se cuida bastante su piel con los productos y aparatología de Dermalia diario y pues obviamente parece de sus 28 añitos pero ella pues trata siempre de cuidarse y mantenerse de esa forma podemos terminar con kinesio tape bueno podrías terminar con eso pero recuerda que como eso va pegado a la piel podría irritar ciertas zonas en este tipo de piel que está delicado pero no es que no se podría podría ser en la siguiente sesión quizás no en esta no yo soy joven aún ay ya ok chicas ok listo entonces ahora que ya nosotros hemos penetrado con el silicio orgánico con nuestra electroporación y nuestra barrita vibratoria vamos a colocar la mascarilla hidroplástica la mascarilla hidroplástica vamos a colocar la mascarilla de antioxidante esta mascarilla pues obviamente como habíamos hablado el silicio perdón el silicio ya me ayuda a este combatir los radicales libres evita que la célula se oxide pero ahora yo voy a darle una mano aún más a mi piel a las células con la mascarilla antioxidante de la línea IMAXEP voy a colocar dos espátulas de esta mascarilla y voy a utilizarla con su tónico activador esta mascarilla viene con su tónico activador la cual ayuda a que esta se mantenga helada por mucho más tiempo y además hidrata la piel aquí estamos un poquito más hasta para que ustedes puedan verlo la revolvemos bien mezclamos evitamos que queden grumos de ser posible preguntamos a nuestra paciente si hay algún problema si tapamos ojos y boca y de no ser así pues entonces procedemos a la colocación de la mascarilla iniciamos en ojos siempre tratando de que nuestras manipulaciones incluso hasta al momento de aplicar la mascarilla sean ascendentes como ya les leo estoy colocando la mascarilla y ya mismo se me seca de estar viendo la cámara podemos proteger la piel este yo siempre nos reímos con una compañera cuando grabamos videos para las redes porque digo cuando nadie me ve y estoy la mascarilla me sale increíble pero cuando hago un en vivo o estoy nerviosa me sale terrible que vergüenza me da ver esos videos pero bueno entenderán pues que lo hago lo más rápido que puedo para que todas sigan con ese interés y no se me desconecten tienen que ver el final del tratamiento ok listo una vez aplicada la mascarilla la dejamos actuar durante 15 minutos un mínimo de 10 minutos pero siempre teniendo en cuenta pues que debemos dejar que haga su efecto Giovanna estaría bien que nos hablaras si se puede sobre el masaje con cañas de bambú en tratamientos corporales claro nosotros manejamos este mira es muy similar créeme que es muy muy similar a la maderoterapia corporal entonces en eso no tendrían mayor problema si ya han manejado maderoterapia es lo mismo esperamos a que nuestra mascarilla se 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 que y la retiramos un mínimo así como que si la clienta ya se tiene que ir si algo la pueden dejar ocho minutos pero si no solamente dejan que actúe durante sus diez a quince minutos ok hola de que es la mascarilla la mascarilla es una mascarilla antioxidante todavía falta un poquito para que se seque pero ustedes igual espérenme si tienen alguna duda o algo que quieran este resolver lo pueden escribir en nuestras redes pueden también preguntarle a sus asesoras para que de esta forma puedan tener la mejor de las opciones al momento de trabajar en cabina mi nombre es Giovanna Mantilla un placer ayudarlas un placer poder enseñarles uno que otro truquito y nueva técnica con aparatología de alta gama que les ofrece dermalia y pueden también seguirnos en nuestras redes aquí en instagram dermalia o asa o también en facebook dermalia sa también y en nuestras asesoras martita lópez y magali velásquez se pueden conseguir estos productos en españa y colombia te cuento que no por el momento no estamos haciendo envíos a nivel internacional por tema pandemia pero muy pronto estaremos en eso la glucondolactona también es de dermalia por supuesto también la puedes encontrar aquí el silicio lo puedo usar con el peeling ultrasonico lo puedes usar porque el peeling ultrasonico maneja una onda que también permite la penetración de principio activo no hay problema gracias a tibio spa muy amable para qué sirve la mascarilla disculpe la mascarilla va a ayudarme a tensar la piel a rehidratarla y también a rellenar esponjar estas líneas que yo he trabajado para que se vean mucho mejor y realcen el resultado que el silicio logró en la piel silicio orgánico es sin duda uno de los mejores flacidez miren cómo ya se secó mi mascarilla debería dejarla actuar obviamente los 15 minutos pero quiero que ustedes vean el resultado voy a ver el mismo resultado si no dejo la mascarilla el tiempo que es bueno en este caso sí porque nosotros trabajamos concretamente en las líneas de expresión y arrugas marcadas entonces el resultado se va a mantener en eso no habría ningún problema tratamos siempre de despegar mascarilla para que no cause un daño o lastime a mi paciente al momento de retirarla y aquí está ¿sí? ¿pueden ver? miren cómo la piel cambia hasta las pequitas las manchitas que tenía están un poco más claras esta línea desapareció la de acá también miren que quedó muy muy atenuada quizás no como la del lado de izquierdo pero quedó bastante bien las líneas que teníamos aquí en el entrecejo también se atenuaron bastante y obviamente necesitaría alrededor de unas cuatro sesiones para ver un significado mucho más bueno espero que pronto puedan enviar a Estados Unidos gracias estética Andrea el gluconolactona no se seca sí tú pudiste ver que bueno tal vez no lo viste pero se absorbió todito 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 entonces este es el resultado chicas espero que les haya gustado compartan el video guárdenlo y si tienen alguna duda que desean que les responda pueden escribirnos al interno o también debajo del video todos los precios pueden pedírselo también a sus asesoras un abrazo grande sigan cuidándose y manténganse sanas y y y y y y